La Voz del Amor Ayer caminando hacia el bosque Me amarré de pies y manos Con una cinta en el cuello Intenté suicidarme Pa' matar amores Y ya casi flotando me dijo una voz Esa propia voz La voz de la conciencia Tú no seas tan cobarde Vete hasta tu casa que tu amor te espera Tócale la puerta Regálale un beso Y vuelve a comenzar Ay, toma de mis manos Mi buena palabra No traigo aventura A nadie le importe Que te echen en cara Que es una locura Ay, toma de mis manos Los dulces, las frutas Adiós a mis penas A nadie le importe Te traigo ese amor De ese bueno que queda Amanecer es que me trae otro sol Reluciente hasta a mí Reluciente hasta a mí Sé que no es fácil encontrar el amor Tan alegre y feliz Tan alegre y feliz Y un día cualquiera cansado de vivir del mal La operación Yo me realicé Sin matar a nadie Sin hacer un tiro Yo me realicé A nadie le importe A nadie le importa Que te echan en cara Que es una aventura A nadie le importa Que traigo ese amor No es una locura Ay, toma de mis manos Lo dulce, las frutas Adiós a mis penas A nadie le importa Que traigo ese amor De ese bueno que queda Clever Clever Tu amor alcanzó a liberarme Con el ejército Con el ejército divido Abandoné ser esclavo De falsos amigos Y chéveres amores Con tu amor yo grité Libertad, libertad Rompí las cadenas Que arrastré diez años Y ese mal momento Y beijo y placeres Y esa vida fácil La dejé por ti Ay, toma de mis manos Mi buena palabra No traigo aventura A nadie le importa Que traigo ese amor No es una locura Ay, toma de mis manos Lo dulce, las frutas Adiós a mis penas A nadie le importa Que traigo ese amor De ese bueno que queda Amanecer es que me trae otro sol Reluciente hasta mí Reluciente hasta mí Sé que no es fácil Encontrar el amor Tan alegre y feliz Tan alegre y feliz Y un día buscado Cansado de vivir del mal La operación Dios Por tu amor realicé Sin matar a nadie Sin hacer un tiro Yo me liberé Toma de mis manos Mi buena palabra No traigo aventura A nadie le importa Que te eche mi cara Que es una locura Toma de mis manos Lo dulce, las frutas Adiós a mis penas A nadie le importa Te traigo ese amor De lo bueno que queda Ay, toma de mis manos Mi buena palabra No traigo aventura A nadie le importa Que te eche mi cara Que es una locura Toma de mis manos Toma de mis manos Lo dulce, las frutas Adiós a mis penas A nadie le importa Te traigo ese amor De ese bueno que queda Mucho Yo宣 новofé Lo dulce, las frutas El single que